Tuve el febrero, no tuve familia. Me mandé de la bru... Después de trece horas de guardia, gimnasio, gozo, mira... ¿Esta gente? ¿Queríamos un poco para traer la guardia? ¿Eh? ¿Queríamos cinco para traer la guardia? Si... ¿No se nota? Yo pensé que ya se notaba ¡Ah! No se rompió nada ¡Ah! Perdón, tiré Recién no se me había caído La escoba Me pidieron para buscar un naval Y yo le dije que no, porque si tiro la escoba Perdemos un montón de puntos Y no va Me mandé la gran Bruno Me mandé la gran Bruno No lo vi, lo escuché Diga la luz No vi la luz Tuve fe... Me robaste la parada Tuve fe, pero no tuve familia Bueno, está, pero tengo un Bruno que vive un metro noventa y pico Eh... Él hizo lo mismo y lo hizo a peor Y rompió más que yo Y yo lo arreglé Así que... Dale, sacale la lenguadora ¡Pinche Joto! Pero lo mío fue con una espada Esa va más cringe ¿Qué? Tampoco